Y hoy yo voy a enseñar cómo hacer una masa profesional de bizcochuelo. Hola, yo soy Lucas Piovelli y yo soy profesor especializado en decoración artística de pasteles. Y hoy yo voy a enseñar una receta que ustedes van a amar. Esta receta es una masa profesional que usted puede hacer para sus pasteles con fondant, puede ser también para sus pasteles cubiertos con chantilly, con merende también, sin problema ninguno. Entonces, para empezar, vamos a poner acá, vamos a tamizar seis yemas en el bol de la batidora. Vamos a tamizar las seis yemas. Yo voy a hacer como unos huecos con un tenedor. No se puede pasar el tenedor ni arriba ni abajo de la tamizadora, ¿sí? Vamos a dejar escurrir bien las yemas y después vamos a poner seis claras de huevo. Vamos a poner media cucharada de vanilla y también dos tazas de azúcar refinada. Vamos a poner para batir cerca de 10 hasta 15 minutos. Yo hago este proceso con las yemas para que no tenga, para que el bizcocho no tenga el olor a huevo, ¿sí? Entonces, por eso sacamos esta piel que está envuelta de la yema. Después de eso, vamos a bater cerca de 10-15 minutos. Es bueno usted utilizar huevos en temperatura ambiente y también huevos grandes, como de 60 gramos cada uno, porque así la masa va a quedar bien, bien esponjosa, ¿sí? En una olla vamos a poner 240 mililitros del agua y 120 mililitros de aceite. Este aceite, yo utilizo un aceite de maíz o un aceite de girasol porque el sabor es mucho mejor, ¿sí? Entonces, utilicen un aceite de maíz o de girasol. Puede ser aceite de coco también, si usted desea, ¿sí? Entonces, vamos a llevar el agua y el aceite al fuego hasta hervir el agua. Después que hervir el agua, vamos a agregar a los huevos con la batidora prendida, ¿sí? Y vamos a poner despacio, no vamos a poner de una sola vez y vamos a continuar batiendo por cerca de 5 minutos más. Usted va a mirar que va a ser este agua caliente, va como emulsionar más todavía nuestra masa, ¿sí? Después de eso, vamos a sacar de la batidora y acá yo voy a agregar 3 tazas de harina de trigo con 1 cucharada de polvo para hornear. Yo mezclo con el fue los dos y vamos a agregar haciendo movimientos circulares así en la masa, ¿sí? Después de eso, ya tenemos nuestra masa lista. Vamos a utilizar un molde engrasado. Acá yo estoy utilizando desmoldante o usted puede utilizar la manteca, mantequilla y con un poquito de harina, ¿sí? Vamos a poner la masa y vamos a llevar a un horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 40 minutos. Este molde que usted puede utilizar es un molde de 25 centímetros de diámetro por 10 de alto. Esta masa puede poner en esta o si es un molde un poquito más bajo, puede ser hasta un molde de 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Después de asado, vamos a sacar del horno y vamos a dejar enfriar para después cortar acá nuestro pastel. Si este pastel se queda bien esponjoso, él no se quiebra con facilidad y es una receta que usted sí va a utilizar para varias cremas, varios rellenos. Usted puede también poner, humedecer con alguna almíbar también sin problema ninguno. Y voy a dar un chip más. Si usted quiere hacer este pastel, este bizcocho de chocolate, usted va a agregar junto con la harina 3 cuartos de taza de cacao o de cocoa. Junto con la harina y el polvo para hornear. Pero yo voy a agregar a más, no voy a sacar nada de la receta. Voy a agregar solamente a más 3 cuartos de taza de cacao o de cocoa junto con la harina y el polvo para hornear. Y así usted ya va a hacer su masa de chocolate que se queda perfecta también. Y usted gustó de esta receta, se gustó, entonces dé un gusto acá abajo. Me deje en los comentarios si usted ya hace esta receta. Y si hacer esta receta puede sacar una foto y publicar en mi Instagram con restag y lucaspioveggie porque así yo voy a mirar todo lo que ustedes están aprendiendo acá con nosotros. Si usted quiere se especializar en pasteles artísticos, hacer aquellos pasteles tallados y todo, acá es el lugar.